Si te caíste, pues levántate, sacúdete, vuelve a empezar, que hay algo grande para ti Vuelve a empezar, vuelve a creer, vuelve a vivir, confía en él Tú sigues peleando, tú sigues luchando, no te desanimes, que Cristo está a tu lado Muchos se han caído, pero se han levantado, nunca se te olvide que tienes un llamado Vuelve a empezar, vuelve a creer, vuelve a vivir, confía en él Oye, te caíste, pues vuelve a levantarte, cometiste un error, pues punto y aparte, borrón y cuenta nueva No escuches a las fieras, de todas maneras, el que no haya pecado, que te tire la primera piedra Tú no te preocupes, el error es de humanos, pero tienes más virtud si reconoces tus pecados Levántate, sacúdete y sigue caminando, con la frente en alto, el camino aún es largo Serán muchas las piedras con que vas a tropezar, y aunque caigas veinte veces, tú no puedes desmayar No puedes darle gusto a esa gente envidiosa, Jack por verte derrotado Haría cualquier cosa, solo sigue, avanza, mientras tengas vida y esperanza Nadie ha triunfado, sin haber fracasado, el futuro está enfrente, el pasado ya es pasado Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a vivir, confía en él Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a vivir, confía en él Tienes que esforzarte, echando pa'lante Siempre enfocado en lo que es importante, tu familia, tus hijos La gente que te quiere, creo que ese motivo es más que suficiente Dale, 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 hágale parcero, llegarás hasta el final si pones a Dios primero Y es que con él, la cosa es diferente, y si eres valiente, contigo estarás siempre Para sostenerte, y dirigir tus pasos, así sea en la victoria, o en medio del fracaso Socio, hágame caso, yo sé por qué le digo, él será tu abrigo, tu mejor amigo Procede hacia la meta, que quieres alcanzar, pero determinado, a no mirar atrás Verás que lo postrero es mejor que lo primero, si corres a la parte que triunfó en el madero Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a vivir, confía en él Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a vivir, confía en él No tienes más excusa para estar derrotado Levántate en el nombre del que te ha llamado, Jesucristo El sí que es victorioso, el alfa y el omega, el todopoderoso El que tiene el control, y tiene la autoridad para decirte Levántate y vuelve a empezar, así que no te quedes mirado para siempre Hay alguien en el cielo que te tiene presente Él sabe tus batallas y conoce tus debilidades Pero no te condena, él mira tus cualidades Él quiere que te esfuerces, y que seas valiente Deja que la gente piense lo que piense Tú sigue luchando, tú sigue peleando No te desanimes, que Cristo está a tu lado Muchos se han caído, pero se han levantado Nunca se te olvide que tienes un llamado Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a vivir, confía en él Vuelve a empezar, vuelve a creer Vuelve a soñar, vuelve a creer Levántate y confía, confía en él Vuelve a empezar, solo vuelve a empezar Levántate y no mires, no mires hacia atrás No se trata de cuantas veces uno cae Sino cuantas veces se levanta Gracias Enrique López Dios te bendiga hermano